¡Hola! ¿Qué tal Latinoamérica? Hay algo que me tiene cansado, así re enojado Comentarios como que México es seguro No vayas a México porque te puede pasar algo Así que hoy voy a hablar sobre este tema Hace 7 meses estaba en un avión viajando a Ciudad de México por primera vez en toda mi vida Estaba súper contento No voy a mentir que también mi familia y amigos me dijeron que tenga mucho cuidado Me dijeron por ejemplo cosas como que no camine por la calle tan tarde Que no confíe en las personas que me quisieran ayudar Incluso que me podrían secuestrar para llamar a mis padres en Perú y así poder cobrar una recompensa Y bueno realmente si estaba un poquito preocupado Si bien es cierto muchas personas en todo el mundo tienen un mal concepto de México como país y su seguridad Y bueno tampoco les voy a decir que México es el país más seguro del mundo porque no lo es Si vemos el ranking de los países más pacíficos del mundo Chile, Uruguay y Costa Rica se ubican entre los más seguros de América Latina Pero aún así estos países también tienen pequeños problemas con la seguridad Incluso potencias mundiales como Estados Unidos y China Se ubican por debajo de más de 100 países en cuestión de seguridad Y claro es más fácil controlar países pequeños como Islandia, Nueva Zelanda, Dinamarca o Singapur Que están casi en los primeros lugares del ranking Que controlar países más grandes como China, México o Brasil Y aún así estos países tienen más turistas al año que los primeros países Después de todo más de 40 millones de personas visitan México cada año Wow realmente es impresionante Cuando llegué a México con la primera persona que interactué fue con el de Migraciones Bueno realmente me atendió súper bien Me dio la bienvenida y se comportó muy amable Fue la primera experiencia que tuve en Ciudad de México Luego el taxista que nos llevó al terminal Tapo Se mostró realmente increíble Nos dio recomendaciones, lugares para visitar, que lugares no debíamos ir Realmente se mostró muy feliz de conversar con nosotros Después de todo más del 99% de personas querrán que la pases muy bien en tu visita a México Y lo que menos quieren es que tengas una mala experiencia en su país Recuerda que México también es un país latino al igual que nosotros Y nosotros nos diferenciamos por ser personas hospitalarias con mucho calor humano, amigables y muy sociables La Ciudad de México tiene más de 20 millones de habitantes Es una ciudad enorme y por supuesto también tiene problemas de seguridad Al igual que todas las ciudades de Latinoamérica ¿Acaso eso no pasa en el Perú? Entonces ¿Por qué yo debería preocuparme? Entonces como recomendación y no solo al ir a México Sino a cualquier país del mundo Es simplemente andar con cuidado No mostrar muchas cosas de valor a la vista de la gente Caminar por lugares transcurridos Preguntar siempre por el lugar que tenemos pensado ir Y pues así nunca tendrás problemas en el lugar que te encuentres Recuerda que incluso ciudades de Inglaterra, Alemania, Japón y Estados Unidos Tienen lugares en las que no deberías andar si no conoces En este caso el centro de Ciudad de México es totalmente seguro para los turistas Siempre policía cerca Es una ciudad muy bella, llena de vida Con naturaleza, con un clima estupendo Y con muchos lugares para conocer También conocí ciudades como Puebla y Veracruz Ciudades que me quedé realmente maravillado Enamorado Y nunca pero nunca me sentí inseguro Ni tampoco vi nada raro ni malo en la calle También es cierto que no fui a lugares que dicen que son peligrosos Pero quien que tenga uso de la razón iría a lugares peligrosos Solo para comprobar si son seguros o no Luego la gente era amable Cada vez que yo me acercaba a preguntar algo Me respondían con mucha amabilidad Pareciera que ya la gente está acostumbrada Y está preparada para recibir al turista Yo me sentí muy acogido Y no hay por qué sorprenderse Porque en México reciben 40 millones de turistas Y pues es natural que estén preparados para recibir a los turistas Sobre todo a los peruanos que por cierto no tienen mucho Pero mucho cariño Pero entonces ¿Por qué la gente dice tantas cosas malas de México? Pues posiblemente porque no lo conocen Y lo único que han visto es la serie mexicana Narcos O Noticias del Chapo en la televisión Y claro tampoco esto escapa de la realidad O sea no te quiero pintar todo de color rosa Pero esto sucede en lugares muy alejados De las grandes ciudades mexicanas y lugares turísticos Y si vas a México tienes que ir a disfrutar Y no estar preocupado por Dios Es un país como el tuyo como el mío con los mismos problemas Pero que está acostumbrada a recibir bien al turista Si me preguntan si volvería a México Mi respuesta es que sí Por supuesto que sí Y yo personalmente te recomiendo que vayas y visites el país También mi Perú y todos los países de Latinoamérica Decirte que nada te hará más feliz que viajar y conocer nuevas culturas No importa la distancia pero viaja Ahora existen muchas facilidades de viajar y aprender cosas nuevas Quería también saludar a todos los mexicanos por el día de la independencia Este 16 de septiembre Y a los brasileños el día 7 de septiembre Aunque atrasado la intención en la que vale Sin más me despido Te invito a suscribirte y activar la campanita para más contenido similar Mi nombre es Giovanni Chumacero Hago videos de Latinoamérica Viajes, rankings y más Puedes seguirme en Facebook e Instagram Hasta luego Latinoamérica ¡Suscríbete y activa la campanita!